Super Chontico Millonario, ahora en la noche, Super Chontico Millonario, ahora en la noche Hola, bienvenidos al sorteo del Super Chontico Millonario Noche, otra oportunidad para que apueste y gane Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo Juguemos al Super Chontico Millonario Noche, mucha suerte para todos y comenzamos Nuestra primera balota es la número... Seis, continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Repite, seis, vamos por la tercera balota, es la número... Dos, y nuestra última balota para conocer el número ganador es la número... Repite, dos, 66.22 es el Super Chontico Millonario Noche Por hoy jueves 16 de junio de 2022